No Esto me voy a poner para el derroche ¡Ahí es hoy! Ahí tengo que llamar a las chicas Hola Sí ¿Qué pases hoy? ¡Joda que soy! ¿Boluda? ¿A lo de Cata? Dale, dale Me cambio, me cambio hoy Dale, chao Chi Hola ¿Qué pasa? Hoy No, hoy me hace el quince rojo Si es el sábado que viene, boluda Hoy es treinta No, mentira A lo de Cata hacer el video En una hora buena del Voy, beso ¿Qué, Aru? Necesito la mona La mona de Tú dices la mona de Beso, beso Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti El bate ¿Qué, Aruzo? ¡Ay! En media hora estamos Los puntitos Tranquila, tranquila En media hora estamos ¡Ay! 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 Hola, hola Hola ¿Hoy es en la fiesta? Me estás jodiendo No compré vestido Nada Ya voy para lo de Cata Ya te lo para allá Hola, hola ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Cómo que vienen a casa? ¡Es hoy! Bueno, les abre Alicia Ya! Ya! There's a fire Starting in my heart Without you Without you Without you You take my fever You took bringing me out the door Without you Without you Ooh, never do me You know Sometimes I can't believe I'm out And hope is playing I have a feeling That I never know I never know What am I happy You know Sometimes Call me It on the floor Gigi, Giojo, Lala Let's go Toronto Get you out And here Join me Welcome to Cycle Bay Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh I'm sexy I know it What the fuck I'm having moves My jacket I'm having moves Ooh, ooh, ooh My jacket I like that So many boys in here When do I begin I say this one I must be going I got a little bit Mashed last night Night Daylight coming We don't wanna go home I just Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh I'm sexy and I know What the fuck I'm having moves My jacket I'm having moves Ooh, ooh Magic girl Think that I am lost I am vain I will never be the same Without you Without you Without you I'm having moves Without you Gotta move Give me everything All day Give me everything All night Just wanna speak Give me everything All day Give me everything All night Love, 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 love Can't you grab somebody since you gotta injury ¡Clargo! ¡No, no, no! ¡Me dice todo! We're not one thing to do We get in load load Menchen in das Kaval I just can't get it We fell out in a whole place 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 Baby I have no story to be told ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz X! ¡Te lo amamos! Chicas, ¿quién es bigote?